La Fiscalía de Madrid ha acordado el archivo de la denuncia presentada por Recupera Madrid contra la Junta de Gobierno del Ayuntamiento madrileño por negarse a ondear la bandera LGTBI en el Palacio de Cibeles. La denuncia se interpuso por la presunta comisión de delitos de odio, prevaricación administrativa o dejación de funciones después de que el equipo de gobierno del alcalde José Luis Martínez Almeida no accediera a que ondeara la bandera arcoiris en el Ayuntamiento durante la Semana del Orgullo. El decreto de archivo se fundamenta en que tal decisión no merece ningún reproche penal, sobre todo a la vista de la intensa actividad institucional desplegada por el propio consistorio durante esos mismos días. Así, la Fiscalía afirma que el Ayuntamiento incluyó pancartas de apoyo en las farolas próximas al edificio consistorial que, junto con los restantes elementos enumerados en el informe de la BPI, contribuyeron a dar visibilidad a las fiestas del orgullo. ¡Gracias!